Transitando en este tren de Guadalajara, es un metro, una línea, se le conoce como la línea 3. Es una obra que quedó inconclusa, muy importante, porque va a mover a más de 200 mil pasajeros aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Se calculó una inversión inicial de alrededor de 18 o 20 mil millones de pesos. Va a costar más. Lo importante es que ya va a funcionar. Bueno, en unos meses se habían autorizado para este año mil millones, pero se necesitan 3.500 millones de pesos más para poderla terminar en diciembre. Esto me lo planteó el gobernador de Jalisco, que viene aquí, Riquel Faro, y nosotros. Yo le hice la propuesta, le pedí una opinión técnica a Ingeniero Jiménez Espíritu, secretario de Comunicaciones, y acordamos conseguir los fondos y terminar esta obra en diciembre de 4.500 millones de pesos adicionales. Empezamos la colecta. Como hay austeridad, todavía no pasamos a la fase de pobreza franciscana, pero estamos en la fase de austeridad republicana. Entonces estamos ahorrando, además no se permite la corrupción, va muy bien la recaudación de impuestos. Vamos recaudando de acuerdo a lo programado y un poquito más. Entonces vamos a tener excedentes y esto permite que se destinen los 3.500 millones adicionales para poder terminar esta obra en diciembre. También han causado muchas molestias en la construcción de esta naturaleza, que ha causado muchos problemas. Atraviesa 3 municipios de la zona conurbana. Bueno, ya hablé bastante. Lo importante es que estamos aquí, nos estamos llevando, vamos hacia otra estación. Me gustaría, si puedes, Daniel, que nos dé su punto de vista, Enrique Alfaro, gobernador, y también el ingeniero Jiménez Espíritu, para que yo no acapare la palabra. No, muy rápido. La verdad es que es una obra importantísima para la ciudad, tal vez la obra de infraestructura más importante que se ha hecho en décadas. Y la verdad agradezco muchísimo al presidente que entendió sobre todo la importancia de terminar rápido la obra, de invertir lo que se requiere para acabarla, ya que es una obra que se atrasó mucho en su ejecución, ha causado, como él dijo, muchas molestias a la gente, y va a ser una obra fundamental para la movilidad de la segunda ciudad más grande de México. En cuanto a los presidentes, pues muy agradecidos por la sensibilidad para entender la importancia de esta obra, y creo que estamos ya en ruta para terminar este año, lo cual es una gran noticia para Guadalajara. Es una obra de primer nivel, es la última versión de tecnología en este tipo de transporte, y entonces estará dotado para la máxima seguridad, el mayor confort, y eso es una obra muy importante en donde están comprometidos ya para cumplir la promesa del señor presidente de la República, todos los proveedores están pendientes, y desde luego todo el cuerpo de ingenieros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estarán listas en el mes de diciembre, y esperamos que el señor presidente nos haga el honor de venir con el señor gobernador a inaugurar esta obra a principios del año próximo. Sí, vamos a terminarla en diciembre, no a principios del año próximo. El ingeniero Javier Jiménez es un técnico de primer orden, profesional, agente honesta, una eminencia en ingeniería, en las ingenierías, y aprovecho para agradecerle mucho a los trabajadores mexicanos, a los técnicos, a los ingenieros mexicanos, porque vamos a sacar adelante al país, vamos a sacar adelante la industria eléctrica, la industria petrolera, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, México va a ser de nuevo ejemplo, en todos los frentes, en todos los órdenes, vamos a tener las mejores constructoras, vamos a regresar a la mejor época de la construcción de la ingeniería civil, la época de ICA, de aquellos tiempos, y mucho por esta gente. El trabajador mexicano es mucha pieza, con conductores como él, con mecánicos, con ingenieros, no solo vamos a terminar esta obra, sino vamos a rescatar a México, y México va a ser una potencia económica, con un distintivo, dimensión social, va a ser progreso, con justicia. Gracias.